qué pasa familia cómo está ahí qué tal mi chavalería bueno bienvenidos un día más a mi canal suscribiros si hay alguien que no estuviera suscrito atentos a esta noticia que podría traer de vuelta a españa a muchos youtubers yo la cojo con pinza porque estoy viendo aquí en la fotito ya a los del peso es vale esta noticia la da voz populi que es un medio la verdad que deja mucho que desear pero oye la noticia está aquí dice hacienda permitirá a los influencers tributar como empresas para evitar la huida vale si esto es así si esto es así nos ganarían vamos seguramente la mayoría de los que se han ido andorra estarían de vuelta si tú tributas como empresa que es como deberían dejarnos tributar porque al final muchos funcionamos como equipo con miniaturero con editores tienes también bueno haces un hace hace como un contenido creas como un contenido para varias plataformas no muchas veces necesitas ayuda necesitas equipo y el servicio que hacen no al final es como si tuviera es como si tuvieras una tienda digamos no porque presta servicio a varias empresas que vienen a publicitarse a tus canales no hacen muchas cosas no únicamente como un autónomo pero bueno la verdad es que tributando como autónomo pues tienes que pagar la mitad prácticamente pero tributando como empresa pues pagas creo que si no me equivoco un 25% que es algo ya que tiene lógica o sea yo estoy totalmente a favor de pagar impuestos y un 25% me parece más que lógico me parece lógico un 25 lo que no me parece lógico y no tiene argumentación ninguna es pagar la mitad y yo estoy completamente seguro que de esta forma la mayoría se quedan aquí porque es mucho mejor vivir en españa que vivir en andorra oye que luego hay otros que tienen intereses también de vivir más tranquilo en el anonimato bueno no me voy a meter en eso pero yo creo que la mayoría más que evidentemente e innegablemente por el tema del dinero porque no tiene ningún sentido que te metan la mano en el bolsillo y te quiten la mitad y que tú trabajes para la mitad bueno para la mitad ni siquiera porque realmente luego del dinero que te queda tú en todo lo que haces gasto gasolina no sé qué en todo estás pagando también dinero al estado entonces al final yo creo que te queda como un 5% de lo que de lo que tú mismo generas no como mucho no pero bueno aquí estaría la cuestión esto no es que sea oficial esto es una propuesta que están empezando a hacer también podría ser una estrategia del peso de para volver a recuperar votos que se están viendo como como está la cosa sinceramente ganarían votos de esta forma porque al final cada uno miraríamos por lo que nos interesa vale porque cada uno tiene que mirar por lo que interesa en su casa no sinceramente el peso de lo tiene bastante chungo porque la verdad es que están siendo están saliendo bastantes casos de corrupción bastantes condenas bastante feas relacionadas con el psoe pero bueno igualmente esto esto debería ser así esto lo deberían de aprobar y lo deberían de proponer todos los partidos políticos vale porque al final la gente se pida de españa o sea si tú me estás robando aquí y yo no tengo nada que me ate al país me piro hay muchos que a lo mejor se tienen que joder como es mi caso vale porque yo no me voy a ir a otro país no me voy a ir a vivir a la montaña ni me voy a aislar de la vida yo solo con mi mujer y mis hijos mis hijos necesitan relacionarse en la ciudad que se están criando vale y no nos vamos a vivir al monte ni a la montaña y allí solo no la verdad es que no 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 eso para chavales que están jóvenes que no tienen hijos que no tienen responsabilidades que bueno se van para allá y echan allí un montón de años lo que sea bueno vale pero no aquí hablan también de tener controlado porque dicen que hay muchos que a lo mejor se pueden ir afuera de españa pero que luego realmente más de los más de 163 días están en españa y eso no sería lo legal bueno no voy a entrar en eso porque no creo que sea el caso yo creo que los youtubers que se van para allá ya no ya no vuelven o sea literalmente ya no vuelven no es que estén viviendo en esquina españa porque aquí en españa se vive muy bien y lo que hacen es fingir que están fuera pero en realidad están aquí no creo vale no los que están allí se quedan allí y si acaso vienen de viaje de vez en cuando a hacer algún trabajo que tengan que hacer o a visitar a quien tengan que visitar pero están allí están en andorra vale y bueno realmente aquí entran un poco en discusión no porque evidentemente este periódico progre no está de acuerdo porque dicen que no funcionan como empresa que es un trabajo muy personal no amigos en plan si tú nos dejas tributar como empresa pues seguramente quede mejor porque a la hora de poner miniatureros editores yo que sé gente que se encargue de gestión de ayudarte no sé lo puedes montar más como una empresa la verdad que es mucho mejor pero bueno familia que pensáis ustedes de esto o fiáis de esta información que pensáis que pasaría si si esto se aprueba que ojalá ojalá y no fuera muy tarde sabéis que según mi suerte seguramente cuando yo ya me vaya mal y no me retire porque ya no me va bien en youtube o lo que sea pues ahí lo pondrán cuando ya me han quitado lo más gordo no familia estaré leyendo vuestras opiniones y vuestros comentarios os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazote